Como un amor a primera vista, un amor real, no estamos hablando de un enamoradito de la escuela, no, tú sentiste el click, esa persona sintió el click como que este es, esta es la persona destinada para mí. Y esta persona se está recordando de todo eso, está teniendo un epifanio. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mi Corazón de Virgo. Hoy iniciamos con la lectura para tus signos, salen dos cartas, la décima casa, tu carrera, la reputación, dinero y sale la carta del semisextil que me habla de que te permitas esta oportunidad. Vas a tener una energía de atraer aquellas cosas que siempre has deseado tener y es como que ahora te lo ganas. Estás encontrando tu propósito, te veo a ti pensando en tu futuro, en tu legado, en construir para ti lo que tú quieres. Va a haber como esta energía de notoriedad. Mucha gente te va a notar más que nunca, puede ser un nuevo amor, puede ser una relación que esté evolucionando hacia un nuevo nivel, pero yo siento aquí que hay un potencial grande de crecimiento y de evolución, ya sea en lo económico o en el amor en general. Eso es lo que veo, ahí es lo que está pasando con Virgo. Háblame de Virgo. Veo gente hablando cháchara, diciendo mentiras, diciendo que tú esto, que tú lo otro, son envidiosos. Que simplemente lo que están tratando de hacerte sentir mal o de bloquear tus bendiciones, no te pongas a coger tanto estrés, ni a pensar demasiado en eso. No permita que otra gente con su energía y su mala influencia te quieran utilizar. Hay un amor aquí, hay alguien que quiere algo contigo, ten mucho cuidado con permitir que esta energía de aquí te bloquee las bendiciones que estás teniendo. Esta etapa es una etapa en la que tú tienes que pensar más en ti. ¿Por qué? Porque te están dando la oportunidad de vivir la vida a lo grande. Y esas personas que están hablando, te están poniendo en evidencia o que quieren cómo arruinarte o te quieren joder, simplemente lo que tienen es envidia. Acepta la guía espiritual, entiende que son personas que simplemente manipulan y hacen cosas para decir mentiras del otro y querer cómo arruinarlo o querer afectarle. Mi corazón, tú estás en una energía de que mucha gente te va a ver a ti como inalcanzable, increíble, como wow, qué es lo que le está pasando a Virgo que todo le sale bien simple. Es tu momento, tú aprendiste de tus lecciones, tú eres una persona de muy buen corazón, ya tú estás pasando página con las cosas negativas, estás disfrutando todo en tu vida y simplemente ya tú no le vas a seguir prestando atención a todas esas ratitas, a todas esas personas negativas que lo que quieren es arruinarte. Te veo a ti buscando o alcanzando nuevas alturas en tu vida, te veo estable económicamente, te veo a ti pensando en lo que te conviene, vienen ofertas importantes o un amor acercándose por ahí. Quizás tú no estabas, la relación con tu persona estaba, como te digo, inestable, pero aquí yo veo que esta persona viene acercándote, acercándose, pidiéndote o una reconciliación o que la relación vuelve a estar mejor que antes. Ve que hay una envidia aquí, míralo ahí. Eso es lo que veo ahí. Esos envidiosos están tratando de arruinarte o de ponerte en evidencia de que tú eres malo, de que tú eres esto, que tú no eres mejor, que tú aquí, que tú allí. Son personas que simplemente no pueden ver la luz del otro brillar. Pero ya tú como que no le estás prestando más atención o necesitas dejar de prestarle atención a esas personas y enfocarte en el objetivo o las bendiciones que la vida te está ofreciendo. Hay alguien que tiene muchos sentimientos por ti y que está buscando o recuperarte o retomar la relación o mejorar la conexión contigo. Y esa persona está tomando una decisión, un cambio en lo que respecta al amor, porque ahora se siente aquel que se sentía inestable, aquel que se sentía que no quería una relación o que las cosas no estaban muy estables. Yo lo veo haciendo un cambio. Yo veo que el que no estaba seguro de esa relación ahora está súper seguro, quiere buscarte, quiere algo contigo, quiere empezar algo nuevo o quiere recuperar las cosas a donde estaban antes. Entonces, porque tú has cambiado y con este brillo que estamos viendo en la décima carta y en el sextil, tú estás atrayendo lo que tú te mereces. Todo lo que tú tienes ahora te da el potencial de lograr y alcanzar las metas que tú quieres. Simplemente tú tienes que aprovecharlo al ciento por ciento. No me voy a enfocar en lo negativo porque realmente no vale la pena. Son personas que están mal de la cabeza y como te ven a ti viviendo tu mejor momento, simplemente tú lo que tienes es que brillar con tu luz propia y el que no le guste, que se cuide, que se vaya, que vuele de ahí, que busque para donde coger, que vayas de otro lado. Háblame de esta relación, háblame de esta reconexión de lo que está pasando en la relación de Virgo y su persona especial. Háblame de esta relación entre ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entre Virgo y su persona especial. Yo siento que había una energía tóxica. Esta persona se está dando cuenta de que estaba siendo demasiado inestable. Ahora te está diciendo que quiere el todo contigo. El que no se mira lo aquí. Esta persona está viendo el futuro de una manera diferente contigo. Y es como que se dio cuenta de que tú no estabas conforme o contento o contenta con lo que estaba pasando en la conexión entre ustedes. Y esa inestabilidad o esa... Estaba tibia la relación. A eso es que voy. Había inconsistencia. Había inestabilidad. Tú te sentías como que tú no ibas para ninguna parte. Esta persona está cambiando porque se dio cuenta que no hay otra persona en este mundo que se compare a ti. Y está reevaluando el valor que tú tienes en su vida. Esta persona por más que quiera alejarse de ti no puede. Esta persona sabe que ya tú estás perdiendo el interés. Y antes de que tú tomes la decisión de soltarle, te está diciendo todo lo que siente por ti. Y sabe que tú le quieres, quiere comprometerse más con la relación, sabe que tiene que hacerlo, que no te ha valorado de la manera que te tiene que valorar, que ha roto muchas promesas. Porque se ha mantenido pensando en su economía, su estabilidad económica. Y esta persona te quiere invitar a salir o quiere tener un momento, un tiempo de tranquilidad en la relación. O que ustedes dos se sientan como que finalmente la relación está remontándose a algo nuevo. Puede ser un embarazo que llegue a raíz de esta reconciliación o este reencuentro o este reiniciar de la relación. Pero también yo siento que puede ser que simplemente sea la renovación de la conexión que tenían. Que para ti iba a ser algo sorpresivo porque tú no pensabas que esta persona tan terco iba a acceder. Pero ahora yo lo veo diciéndote que quiere el todo contigo. Y que realmente tú representas todo lo que él pidió, todo lo que ella pidió, todo lo que ella deseó o él deseó en su vida. ¿Qué más tú quieres que esta persona te ofrezca? Yo veo tranquilidad, yo veo que las cosas entre ustedes, si estuvieron con discusiones al principio. Donde él o ella era demasiado egoísta y solamente estaba viendo la relación desde el punto de vista de lo que le convenía a él o a ella. Ahora yo veo que esta persona está reevaluando esa parte y se está dando cuenta de que no es el camino correcto. Y que tiene que hacer las cosas de una manera diferente, por eso te está valorando de esta manera. Por eso esta persona te está viendo a ti diferente, te ve a ti como que esta es la mujer, este es el hombre con el que yo quiero construir un futuro. Por eso le elegí, por eso me enamoré. Me perdí en el camino, sí, pero todavía tengo oportunidad de recuperar las cosas y está haciendo lo que tiene que hacer para demostrártelo. Si es un ex, esta persona realmente pasó por una etapa bastante oscura de depresión por la separación o por lo que sea y está buscando recuperarte. Ha cambiado, viene distinto, viene con una oferta estable. Así que prepárate porque yo veo que esta relación, esa persona que pensabas que no te, que tú pensabas que no te valoraba o que nunca iba a cambiar. Ahora viene mi amor, bastante conectado con esta relación, diciendo que como tú no hay otro, no hay otra y en la piel que tú habitas, mi amor, no hay otro ser humano en este planeta que pueda opacar ese silencio. Y ese eres tú, Virgo, para esta persona. Háblame de esta conexión, háblame de esta persona que está buscando reconciliación o recuperación, reinicio de esta relación de Virgo. Esta persona se sentía perdido. Tenía como demasiado estrés, sobrecargado de cosas y eso lo estaba reflejando en la relación y ahora esta persona se está dando cuenta que no puede continuar con eso. Se pasó un buen tiempo pensando, se va a acabar, se va a acabar, ¿qué hago? Esta carta de la muerte me habla de eso. Es que esta persona se estaba volviendo loco pensando. Se sentía indeciso, se sentía que puede haber una separación, se sentía que ustedes dos ya no estaban en la misma página y eso le estaba dando mucho malestar. Se sentía sumamente bloqueado. Pero con este 8 de copas, yo lo veo a él que él quiere como empezar un nuevo camino contigo, empezar una nueva cosa contigo, porque entiende de que ya lo peor, ya la indecisión, ya no tomar decisiones correctas, es simplemente lo que ha hecho que esto se mantenga de esta manera. Mira, y ahora esta persona te está diciendo con todo el amor del mundo de que ya no quiere continuar en lo mismo. Hubo muchas cosas que se dijeron aquí. Ustedes discutieron o discutían mucho o había muchas cosas negativas y tú pensabas o él pensaba que esto se iba a acabar. O como que estoy confiando demasiado en ti, le estoy entregando mi corazón y tú simplemente me estás hiriendo. Una cosa sí es que estoy sintiendo, pero yo siento que ya esta persona quiere soltar eso. Míralo ahí. Esta persona se está dando cuenta de que tiene que aferrarse a la conexión que tiene contigo. Quiere una reconciliación, quiere una reunión, quiere que las cosas cambien. Esta persona sabe que contigo tiene el hogar y esa calma y esa seguridad de construir lo que sea. Si acepta de que ha cometido errores, de que no ha hecho las cosas correctas. Y como que es como que ciertas cosas de sí mismo le hicieron no ver las cosas con claridad y se obsesionó. O ya sea con el trabajo, ya sea con las cosas que pensaba que para él o para los dos, o para ellos o para los dos, era más importante que la conexión y la tranquilidad emocional que tenían en conjunto. Ahora esta persona está abriendo los ojos a esa realidad y por eso te está pidiendo que le dejes una segunda oportunidad. Todavía esta persona siente que hay oportunidad de cambio. Viene diciéndote que lo quiere todo contigo. Viene a luchar por ti. Lo veo con muchísima pasión. Ustedes dos fue como un amor a primera vista, un amor real. No estamos hablando de un enamoradito de la escuela, no. Tú sentiste el click, esa persona sintió el click como que este es, esta es la persona destinada para mí. Y esta persona se está recordando de todo eso. Está teniendo una epifanía. Por eso lo veo sufriendo tanto como que se, es como que se puso a pensar. De verdad voy a dejar que se acabe la relación. Voy a permitir que eso se termine de esta manera. Cuando yo encontré la mujer, el hombre de mi vida. Y por eso está luchando por esto. Aquí yo lo veo tomando las cosas de una manera creativa, diferente y con más chispa. Veo más pasión de esa persona por ti. Veo ese cambio de esa persona por ti. Diciéndote que contigo es que estoy estable. La carta de la justicia me habla de que esta persona finalmente abrió sus ojos, tuvo una epifanía. Y ahora viene a traerte como esos sueños, esos milagros que estabas esperando. Este ángel me habla de que este es el ahora o nunca de esa persona. Y ese momento bonito, esa nostalgia de lo bien que ustedes dos se llevaban al principio o en el pasado, es que le está haciendo estar pendiente de ti y buscando una seguridad o una segunda oportunidad a tu lado. Después de tanto tiempo de pensarlo, de estar estancada la relación, finalmente esta persona está abriendo los ojos y te ve a ti como la persona que tú quieres. Ahora, yo te veo a ti esperando. ¿En algún momento tú te sentiste que deberías o de esperar o de darle el beneficio de la duda a esta persona? ¿Por qué? Porque aquí me habla de que tú estabas muy clara, muy consciente, como mujer o hombre, estabas consciente de que esta persona en algún momento iba a abrir sus ojos. Tú estabas viviendo tu vida normal. No era que tú estabas esperándolo sentado, sino que tú continuaste con tu vida, pero tú esperabas que en algún momento esta persona tuviera esa epifanía. Y llegó el momento de esa epifanía. Por eso viene a decirte lo que te viene a decir. Y viene a ofrecerte lo que te viene a ofrecer. Es diciéndote, mira, yo tengo mi corazón aquí en la mano. Yo quiero paz, yo quiero tranquilidad. Yo estoy aceptando mis errores. Yo estoy aceptando de que también no te preste atención o que estaba descuidando la conexión o te descuide en algún momento. Y ahora yo vengo a entregarte mi corazón. Por eso me sale esta carta aquí. Tú vas a vivir los mejores momentos de tu vida a partir de ahora. ¿Por qué? Porque estás construyendo. Ahora se te están abriendo las puertas para construir lo que tú querías, lo que tú siempre deseaste y por lo que tú siempre soñaste. Mi corazón de Virgo. Vamos a ver cuáles son los signos. Que están asociados a esta lectura. Veo aquí, ¿cómo se llama? Este es Pisis. Cáncer. Escorpio. Aries. Libra. Leo. Sagitario. Sagitario. Escorpio. Me sale escorpio fuerte aquí. El ocho de espadas. Géminis. Y bueno, me sale libro también. Esos son los signos que veo en tu lectura. Iniciales. Recuerda que para mí las iniciales son señales. No necesariamente tiene que ser el nombre de alguien. Puede ser cualquier cosa que se identifique o que tú reconozcas en tu camino. Vamos a ver. V, K, W, E, Y, N, U, L, T, H y la letra C. Recuerda que puede ser cualquier cosa. Le vas a dar una segunda oportunidad. Esa es mi pregunta para ti. ¿Estás receptivo o receptiva? ¿Vas a permitir este reinicio? ¿Vas a permitir esta reconexión entre ustedes dos? Tú estás en tu mejor momento. Tú le pudieras decir que no, pero ¿qué decisión vas a tomar? Déjame en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta luego. Bye.